19 S. Estado de alerta es una comedia que muestra la historia de un joven que vivió el sismo de 1985 y posteriormente el del 2017, acontecimientos que le mantienen en estado de alerta y con el constante recuerdo de cuando su novia quedó atrapada entre los escombros de su escuela en 1985. Para hablarnos de la puesta en escena que ofrece funciones sábados y domingos en el Foro Belénes, tengo el gusto de saludar a Raquel Vargas, actriz de la puesta en escena 19 S. Estado de alerta. Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias, gracias por la entrevista y saludos a todo el auditorio. Oye Raquel, pues estamos sin duda todos en estado de alerta, ¿no? Uno escucha ese sonido que nos mantiene pues asustados y que nos pone el cerebro y el corazón empiezan a latir de manera muy fuerte cuando escuchamos ese sonido aquí en territorio mexicano. Definitivamente, ya ves que hasta incluso hubo un tiempo que sacaron hasta una canción como un remix donde se escuchaba más o menos la alerta sísmica y todo el mundo se ponía como loco. Yo en lo personal me asusto muchísimo con los temblores y aquí en mi casa, tu casa, tengo muy cerca justo donde suena la alerta sísmica, entonces, híjole, ¿qué te puedo decir? Es horrible. Oye, es una materia, un material infinito, todas estas emociones y miedos que uno experimenta y que se ven plasmados, por supuesto, en esta obra 19 S. Estado de alerta. Sí, totalmente, mira, ahorita lo comentabas que es una comedia, pues, híjole, no sé si yo llamarle una comedia porque pues sí siento que es más drama que otra cosa, pero sí, definitivamente manejamos demasiadas emociones, yo que interpreto al personaje de Aurora que viene siendo la novia de Félix, la que se quedó atorada en los escombros, pues sí, o sea, todo el tiempo y además, o sea, no sé si te pasaron la información completa o no, los actores hacemos, aparte de nuestro personaje principal, otros cuatro actores en escena sin salir del escenario, pues. Entonces, de pronto soy Aurora y de pronto soy una telefonista y de pronto soy una boy scout, entonces, pues sí, estar manejando como que las emociones de cómo lo vivieron los diferentes personajes el terremoto, sí, es algo bastante, pues no complicado, pero sí es un reto. Claro, es un reto actoral, ¿no? Y debe haber una gran capacidad de actuación precisamente para trasladarnos entre uno y otro personaje y uno siga esta trama. Así es, ¿no? Completamente, ¿qué te puedo decir? Vamos de la mano con un excelente dramaturgo y director que nos ha llevado justo a ese punto donde tiene que llegar cada personaje, entonces, pues se vuelve, se vuelve hermoso, es una armonía muy bonita compartir con todos nuestros compañeros actores y saber que todos estamos justo ahí en el momento vibrando de la misma manera hace que la obra sea maravillosa. Raquel, háblanos del protagonista. Ay, el protagonista, pues nada, es Zahid Sandoval, es quien interpreta a Félix. Félix viene de una familia de clase media, sí, clase media, y Félix, pues nada, ya sabes, el típico chico que le vale la escuela, que es un despapalle, que anda de aquí para allá, que se salta a clases, que prefiere estar de fiesta, pero tiene una novia en la escuela que viene siendo Aurora, quien él ama y adora con todo su corazón, y justo la obra inicia con una llamada telefónica que tienen ellos dos, y ella le dice, vas a venir a clases mañana, y híjole, no, es que todavía no me recupero de la cruda, no sé qué, pero cuando tú salgas, paso por ti y te rescato. Esa es una frase muy, que hasta hace poco nos dimos cuenta, los del elenco que dijimos, oye, está súper fuerte, porque justo, bueno, aquí está junto conmigo Memo Dorantes, quien también es actor, él es el que se dio cuenta de eso, pues que precisamente justo ella queda atorada en la escuela y él la rescata, entonces el hecho de decirle, cuando salgas paso por ti y te rescato, pues sí queda como muy marcada la frase, y entonces él se ve envuelta en toda esta onda de que es algo nuevo para él, que él quiere ayudar, que quiere hacer muchas cosas, quiere ayudar a mucha gente, y se encuentra con bastantes personas, gente buena, gente mala, en el trayecto de toda esta onda de poder sacar a su novia de los escombros, y pues nada, ahí se desenvuelve toda la historia, pero sí definitivamente se ve un gran cambio en Félix de madurez, de autoconocimiento, y sobre todo de amor. Es una obra que habla mucho sobre el amor, el amor no solo de pareja, de ellos dos, el amor que tiene hacia su madre, hacia su padre, que en un principio pareciera que tienen ahí como un conflicto, pero al final del día a veces nosotros los chavos no vemos que los papás pueden tener mano dura con nosotros, pero es porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces al final del día se desatan todas esas emociones, y es una transformación de Félix súper bonita. Raquel, ¿qué habilidades destacarías de Luis Miguel Osorio al escribir este texto, que retoma este hecho que para muchos dramaturgos es material pues infinito para hacer obras? ¿Qué lo hace diferente a otros textos? Yo he visto muchas obras precisamente hablando de los sismos y de las sensaciones que provocan en nosotros los seres humanos. Pues mira, yo no podría compararlo con alguien más porque para mí Luis Miguel Osorio no tiene comparación. Es una persona que yo lo conocí hace como dos años más o menos, sí, como dos años. Él estaba dirigiendo una obra que se llama Confinados, que también la escribió él y hablaba justo de toda esta onda del COVID-19. Y a veces vemos temas como por ejemplo el COVID-19, los temblores, no sé, de alguna enfermedad o algo, que tú dices, ¿cómo hago de esto una obra, no? Y no sé, creo que Luis tiene la habilidad para hacerlo con el hilo fino y poder sacar una historia maravillosa y entonces tiene como que estos puntos de tacto, porque justo hace ejercicios con cada uno de nosotros los actores y por ejemplo, no sé, o sea, hay una escena donde Aurora dice que se encuentra a su mejor amiga que está muerta. Y entonces en el texto se llama Juanita, pero él me decía, ¿cómo se llama tu mejor amiga? No, pues tal. Ok, ahora imagínate que es realmente tu mejor amiga, ¿no? Entonces, no sé, como que tiene esa manera de llegar con cada uno de nosotros. Tiene tanto, o sea, vaya, habilidades como tal que podría decir todas, o sea, tacto, amor, comprensión, sobre todo comprensión, disposición, porque también le gusta mucho que nosotros actores tengamos la forma de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves este trazo? Me siento más cómodo, o ¿cómo ves si en vez de decir esto, mejor digo esto? Entonces, no es un director cerrado que dice, no, es como dice mi texto y hasta ahí nos vamos a quedar, no. O sea, tiene toda esta apertura de decir, ¿sabes qué? Ustedes propongan, con lo que ustedes se sientan cómodos y trabajamos con eso, pero obviamente sin salirnos de toda esta idea que tiene su texto. Y pues nada, ¿qué te puedo decir? Yo soy súper afortunada de poder estar aquí en un proyecto con él. Es un proyecto del que yo ya vengo escuchando desde principios de año. Y me decía, sí se va a hacer, Raquel, sí se va a hacer, ya sabes, dos proyectos que dices, no se van a armar. Y de pronto ves que sí, ya tiene todo el elejo y todo. Y él me dijo, recomiéndame un protagonista. Y pues nada, yo por amistad y porque he trabajado junto con él y todo, recomendé a Zahid Sandoval y no pudimos haber elegido a mejor persona para Félix. Y creo que entre amigos, a pesar de que somos todos actores, pero entre amigos salen más bonitas las cosas. Claro que sí. Raquel Vargas, pues ya nos hablaste de 19S, estado de alerta. Invitamos al público a que acuda. Se presenta en el foro Belesen con funciones sábados 19 y 26 de noviembre a las 19 horas y domingos 4, 11 y 18 de diciembre a las 18 horas. Raquel, gracias por estar con nosotros. No, hombre, se los agradezco muchísimo. Me gustaría cerrar nada más rápidamente con una frase que la decimos mucho justo ahí en el teatro. O sea, más allá de decirnos mucha mierda y todas esas cosas, precisamente esta obra nos vino a recordar que estamos vivos y nos vino a recordar qué es nuestro motivo de vida. Muchas personas queremos el carro de lujo, la super casa, la super ropa de marca y realmente eso no es lo que te vas a llevar el día que te hablen ahí arriba, ¿no? Te vas a llevar las experiencias, lo que vivas. Entonces, como consejo, después de haber tenido este texto en mis manos, creo que me quedó más claro. Comienza a vivir lo que te quieres llevar. Somos vulnerables, Raquel, así es. Así es. Muchas gracias, pero qué linda. Buen día, Raquel, te mando un abrazo. Igualmente, bonito día y saludos a todos. Bye, bye. Hasta pronto.